Muy buenos días, tardes, noches o madrugadas, yo soy JJ Ross y esto es Orgullo Fan. Yo hoy vengo con un vídeo muy, muy especial porque normalmente hago los vídeos que a mí me da la gana. Así me va tanto en visitas como en suscriptores, pero yo también me debo a mi público y este vídeo va dedicado para mi fan, el único que tengo, mi amigo Gorka San Juan, a quien desde aquí aprovecho para saludar y que lleva tres meses dándome el coñazo para que haga un vídeo sobre los peores actores de la década a raíz de mi serie sobre las peores películas de los últimos diez años, es decir, los años comprendidos entre el año 2010 y el año 2019, cuya lista de reproducción os estaré dejando en la descripción de este vídeo. Así que sin más dilación vamos con este top 10 de actores que objetivamente no han sabido escoger bien sus proyectos en la última década. Y comenzamos en 3, 2, 1, ¡let's go! En el puesto número 10, en lo menos malo de lo más malo, está Sylvester Stallone. Actor que lleva una década haciendo películas que no se pueden considerar como buenas, de hecho el año pasado, el 2019, tuvimos la que posiblemente sea la peor película de Rambo, más aparte por la trilogía de películas de Escape Plan, que tampoco son como para tirar cohetes, pero yo sabéis que soy un ferviente defensor de Stallone, porque el tío tiene talento, en lo suyo, pero tiene talento. Hay poca gente que sabe que Stallone era un actor de medio pelo, o sea, nadie le daba una oportunidad y el tío se escribió la película de Rocky, o sea, esa película, la película que has visto 100 veces, que nos gusta a todos, si esa película la escribió él. Solamente aceptó que le pagaran por el guión si él la conseguía protagonizar, es decir, que es el ejemplo perfecto del hombre que se hizo a sí mismo. Tanto es así que el tío ya con 70 años entendió antes que nadie lo del fan-made. El tío pensó, vamos a ver, ¿a quién no le gustaría ver una película, todos los actores de acción del cine de los años 80? Una película, que al final se convirtió en una franquicia, la de los mercenarios, que él mismo concibió, escribió, produjo, dirigió y protagonizó. Después de eso, el tío dijo, vamos a ver, vamos a ver, ¿a quién no le gustaría ver una película, un combate entre Rocky Balboa y Jake La Mota, el protagonista de Toro Salvaje? Hacemos la película. ¿A quién no le gustaría ver una película que sea un encuentro, un crossover, entre Joe Stallone y Arnold Schwarzenegger? La hacemos. ¿A quién no le gustaría ver una película sobre el hijo de Apollocrit? La hacemos. No solamente la hacemos, sino que además me ganó un globo de oro y una nueva nominación al Oscar. Estalón. Bueno, chapo. En el puesto número 9 tenemos al protagonista de, sin duda, la peor trilogía de la historia, por lo menos de la última década, Jamie Dornan, que era el Grey de la saga de películas de 50 sombras de Grey. Además, Dornan también estuvo en Robin Hood, película que aspiraba a ser una franquicia y que fue un pequeño fracaso. Pero Dornan se encuentra tan abajo en esta lista porque, gracias a Netflix, también la hemos podido ver en The Fall, una serie por la que recibió una nominación al BAFTA, al mejor actor de televisión. Y la película junto a Peter Dinklage, My Dinner with Herbe, que también estaba bastante bien. No le pasa lo mismo en el puesto número 8 a un actor al que le tengo mucho cariño, sobre todo por haber protagonizado Gris, pero claro, de eso hace ya una vida. John Travolta, que en los últimos 10 años ha hecho bastantes películas, ninguna de las cuales es una maravilla, pero, ojo, al menos solamente hace una al año y también hay que decir que el tío se esfuerza. Normalmente suele ser lo mejor de cada una de estas películas. Así que, ya solo por eso, por haber sido el protagonista de Gris y por haber protagonizado también Pulp Fiction, vamos, ya solo por eso a Travolta se le debe todo. En el puesto número 7 tenemos a nuestro primer actor de comedias, que he intentado incluir en esta lista a los menos posibles, porque la comedia es muy fácil criticarla. Lo que sí es objetivo es que Nick Swanson, que es el primer actor que está en esta lista, podríamos decir que es mal actor. ¿Lo podríamos decir? Sí, lo podríamos decir. De hecho, es amiguete de Adam Sandler, otro que, ya os aviso, que también aparece en esta lista de los peores actores de la década, Swanson aparece, como digo, en la mayoría de las películas como secundario de su amigo Adam Sandler y, además, protagonizó Bucky Larson, Born to be a Star, que era una especie de Boogie Nights, pero en mala. Y otro que tal baila es Tyler Perry, que es un actor de comedia, hace el tipo de comedia que hacía Eddie Murphy en los años 80, pero, o sea, ese tipo de humor al día de hoy. De hecho, tiene una franquicia, Amadeas, que aquí en España directamente esas películas no se han estrenado. Tiene otras también bastante malas, como Tentación, confesiones de un consejero matrimonial, o incluso su intento por pasarse al thriller con el reinicio de Alex Cross, que es un personaje literario de un detective, película que tampoco funcionó. Pero, aunque en su defensa, al igual que hay que decir de Stallone, que él se lo guisa, él se lo come. Es decir, la mayoría de las películas las escribe él e incluso las dirige él. Y de vez en cuando aparece como secundario en alguna película notable como El vicio del poder, que fue una película que estuvo nominada al Oscar. Llegamos al Ecuador a mitad de tabla y lo hacemos con Aston Kutcher. ¿Quién? ¿Quién es ese tío? ¿Quién es Aston Kutcher? Bueno, no os lo vais a creer, pero hubo un momento a principios de la década donde Aston Kutcher parecía que iba a ser, bueno, la nueva estrella del milenio. Lo malo es que el pobre no tenía talento. Lo intentaron reciclar para el típico actor de películas de comedias románticas o incluso de comedias románticas de acción como Killers o No Strange Attached. Y lo más penoso para mí de su filmografía es que hizo una película aprovechándose de la muerte de Steve Jobs, del creador de Apple, cuyo título era Jobs, y que se hizo única y básicamente porque se decía que tenía cierto parecido a Steve Jobs cuando era joven. Vamos, penoso de verdad. Al final Aston Kutcher volvió al que es su mejor terreno, la televisión, y consiguió que Netflix le produjera cuatro temporadas de The Ranch, que es una serie que para pasar el rato no está mal. En el puesto número 4 nos encontramos con Johnny Depp, que es uno para mí de los casos más sorprendentes que hemos tenido en la historia del cine. Johnny Depp siempre había sido un actor de cine independiente, se le conocía por eso y por ser el actor fetiche de Tim Burton, hasta que estrenó la primera entrega de Piratas del Caribe, donde se convirtió en la mayor estrella que había en ese momento. Sin embargo, no hay un lugar donde esa luz de las estrellas se apague más pronto, irónicamente, que en Hollywood. Así que en los últimos 10 años hemos visto grandes, grandes fracasos de películas de Johnny Depp, con gran presupuesto, como The Lone Ranger, el llanero solitario, o Trascendent, o Mordecai, o sobre todo la secuela de Alicia en el País de las Maravillas, Alicia a través del espejo, que es así que era infumable. Y, aparte de eso, también ha tenido tanto su peor colaboración con Tim Burton en Dark Shadow, Sombras Tenebrosas, como las dos peores películas de la franquicia de Piratas del Caribe, vamos, la cuarta y la quinta entrega, que adolecían del encanto que sí que tenía la trilogía original. Tanto es así que Walt Disney se está replanteando el reinicio de esta franquicia, aunque creo que Johnny Depp todavía tiene un bagaje como actor secundario de lujo en propuestas como la de Asesinato en el Orient Express, o como villano en la saga de películas de Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, la continuación de Harry Potter de J.K. Rowling. Y la medalla de bronce de esta lista, bueno, si antes hablábamos de la peor trilogía de la historia con 50 sombras de Grey, pues también en la última década hemos tenido la peor saga de películas, que es la de The Twilight Saga, la de Crepúsculo, si bien de sus tres principales protagonistas creo que tanto Robert Pattinson como Kristen Stewart han sabido salir más o menos del paso con cierta dignidad. El único que no la ha hecho ha sido Taylor Lautner, que después de esas películas intentó reorientar su carrera como héroe de acción con películas lamentables como Abduction o Tracers, y creo que su futuro va a ir en esa línea. Yo creo que al final acabará como galán cutre de telenovelas. Además, Lautner también aparecía en el reparto de una de las películas de nuestra medalla de plata, Adam Sandler, que en los últimos 10 años, y fiel a toda su trayectoria, ha estrenado películas como para parar un carro y todas malísimas, en mi opinión. Adam Sandler, ya lo he dicho muchas veces, que es uno de esos actores cómicos que no soporto, es que no le veo la gracia. Sin embargo, está en el puesto número 2 y no en el puesto número 1 porque, gracias a su acuerdo de larga vinculación con Netflix, también le ha dado tiempo a intentar un poco lavar su imagen con propuestas tan interesantes como The Meyerowitz Stories o Uncut Gems, que es de lo mejorcito que hemos visto en el año pasado. Y, por supuesto, Adam Sandler no está en el puesto número 1 porque ese puesto, el peor actor de la década, se lo ha trabajado a pulso. No hay nadie que se lo haya ganado tanto como Nicolas Cage. Otro caso bastante significativo de la historia del cine, Nicolas Cage, un tío que tiene un premio Oscar, tiene un premio de la academia y se le fue la pista. No ha parado de trabajar, le tendrían que dar un premio Oscar, pero premio Oscar al esfuerzo, al tesón y al trabajo. Ha estrenado como unas 50 películas en los últimos 10 años y todas malas. O sea, es que ni siquiera haciendo la aposta lo hubiera hecho tan mal Nicolas Cage. De hecho, en el año 2019, el pasado año, estrenó 7 películas. ¡7 películas! Y para este año 2020 tiene otros 6 estrenos programados. Vamos, no hay nadie que pueda con él, ni el coronavirus puede con Nicolas Cage. Por todo esto, Nicolas Cage, desde aquí, desde Orgullo Fan, recibe tu premio como el peor actor de la década. ¡Felicidades! Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Si es así, dale like, suscríbete, activa las notificaciones, comenta, comparte, todas esas cosas que decimos los youtubers. Y yo regreso mañana mismo a este, vuestro canal, del que hoy me despido con un fanático. Saludos, amigos. ¡Chao!